La Biblia dice en el Salmo 24 7 Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¡Vamos iglesia! ¿Quién es este Rey de Gloria? El que nos da la victoria Jehová fuerte y valiente ¡Todos juntos! ¿Quién es este Rey de Gloria? El que nos da la victoria Jehová fuerte y valiente ¿Quién es este Rey de Gloria? El que nos da la victoria Jehová fuerte y valiente ¿Quién es este Rey de Gloria? El que nos da la victoria ¿Quién es este Rey de Gloria? El que nos da la victoria Jehová fuerte y valiente ¡Oh, oh, 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 Al rey de gloria, al rey de gloria Al fuerte y valiente, incomparable ser Al rey de gloria, al rey de gloria Al fuerte y valiente, incomparable ser ¿Quién es ese rey de gloria? El que nos da la victoria Jehová, fuerte y valiente ¡Hosana! 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 Al rey de gloria, al rey de gloria Al fuerte y valiente, incomparable ser Al rey de gloria, al rey de gloria Al fuerte y valiente, incomparable ser ¡Con sus palmas arriba! ¡Vamos, déselo fuerte al rey! ¡Vamos, déselo más fuerte!